Me entregué a ti por cariño, por locura y por amor Me juraste que me amabas, me dijiste tantas cosas, que inocente te creí Y después me abandonaste, cuando más te amaba yo Qué cobarde te portaste, qué cruel daño me causaste, qué cobarde tu traición ¿Para qué llorar, para qué llorar, por tu cobardía? Si fue culpa mía, por confiar en ti No me importa ya, no me importa ya, lo que me hayas hecho Porque sé que un día, tú lo tienes que pagar Para qué llorar, para qué llorar, por tu cobardía Si fue culpa mía, si fue culpa mía, por confiar en ti No me importa ya, lo que me hayas hecho Porque sé que un día, tú lo tienes que pagar